¡Alfaro! 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 Se me enchina la piel por todo el apoyo. Muchísimas gracias. Mi corazón, no ha sido fácil llegar hasta aquí. No ha sido sencillo el camino. Se puede ganar o se puede perder, depende de lo que la gente decida. Pero les doy mi palabra, escúchenlo bien, que si nos quieren ganar a la mala, van a tener que pasar por encima de miles de mujeres hombres libres.